Mi nombre es Juan Bese, trabajo desde hace años en temas vinculados con la epistemología de las ciencias sociales, la epistemología de la investigación social, los métodos de investigación en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. Y la idea del seminario es aproximarnos a, tal como reza el título, la teoría y los métodos de investigación, con énfasis en cuestiones que hacen a las estrategias cualitativas y a los diseños de investigación de tipo cualitativo. Por lo general se piensa que los cursos de metodología de investigación son cursos muy vinculados al conocimiento de las técnicas. Y un poco el presupuesto de partida del seminario es que hay una relación crucial sin la cual no es posible llevar adelante ninguna práctica de investigación, que es la relación entre teoría, método y técnica. Por lo tanto vamos a tratar de trabajar aspectos que hacen al trabajo de construcción teórica del objeto de investigación, atendiendo a lo que son las singularidades de las prácticas de investigación, que están vinculadas a los estilos de las disciplinas, a estilos de investigación también vinculados no solamente a las disciplinas, sino a las áreas de investigación dentro de las disciplinas. Y por supuesto tener en cuenta que muchas investigaciones suponen transgresiones a la lengua disciplinar y desafíos para los investigadores que tienen que ver con conocer el modo en el que se investigan ciertos temas en campos que no son los propios y que son hablados en lenguas que no están incorporadas. Por lo tanto uno de los puntos centrales del seminario tiene que ver con tratar de ver el modo en el que se articulan la teoría, el método y la técnica en una práctica de investigación, intentando no recaer en una suerte de mirada generalista, que sin embargo supone incorporar algunos elementos que uno podría pensar que tienen una cierta aspiración universal, pero que deben ser leídos a la luz de cuestiones muy específicas de cada una de las disciplinas y de las formaciones específicas de los investigadores. En ese sentido vamos a trabajar cuestiones que hacen a los modos en los que se puede pensar la conquista del objeto de investigación, los modos en los que podemos construir teóricamente el objeto de investigación, explorar distintos métodos que tienen incidencia en los diseños de investigación, es decir, en los modos de abordaje empírico de los objetos y tratar de que todo este discurso que vamos a ir desplegando se conecte con las experiencias de investigación de todos los que concurran al seminario y de ese modo que sea de provecho para concluir tesis, monografías, informes de investigación. en ese sentido, bueno, imagino que va a ser una buena experiencia veraniega. Gracias.